Música 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 Fíjate bien retorró como baila la banda de Santiago Música 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 Agarra mi voz de la mano Todos los sueños de tu mano me manda a Dios Echándote y le contesta la mirada No hay muerte, no hay muerte, no hay muerte Ahora habrá No hay muerte, no hay muerte No hay muerte, no hay muerte No hay muerte, no hay muerte Después de un bebé, ¿qué será? Emocionado, casi el hombre le podrá En su casa, la María Elena va a rir entrete Un tipo le trató de coquetear Le dijo, quiero seguir siendo tu diente Y con esto de la jornada, de lo que de la jornada Cuando yo amo, no sé traicionar Cuando yo amo, no sé traicionar Cuando yo amo, no sé traicionar Mi bandita, muchísimas gracias Vamos, fíjense bien Por eso nos suscribimos, vamos a darle a retro rock ¿Cómo es la banda de quien es Santiago? Y dice, dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!